¿Para qué? Está enfrente de una peli. Ah, y quería ir a sacar. Sí, sí, sí. ¿Del Cabañal? Una peli del Cabañal. Ay, el Cabañal cómo está. He ido a votar y he visto todo un día. Qué lástima. A mí me coge la casa para mí, me la tira. ¿Ah, sí? Sí, señora Rita Barberá. Pues estamos luchando por ello. Pues vivo enfrente del mercado, un piso tan divino. Y ahora me lo tira por dos reales. No, se lo tirarán. No se lo tirarán. Ya verá usted que no. Ya están todos los pisos vendidos al ayuntamiento, menos el mío. Yo le dije que no, que me mataran allí. Resistente. Sí, señora. Sí, señora. Mucha fuerza. Mucha fuerza. Claro que sí. Se han metido chicos en culpa de sus estudiantes. Sí. Bueno. Venga. Mucho ánimo, señora. A ver si lo necesitáis. Las estudiantes también me grabaron toda la casa. ¿Sí? Sí, y luego me dijo un médico en el hospital que fui. Gracias.